¡Muy buenas amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? En esta ocasión nos vamos a poner con el reto retro del señor The Big Project en Ghosts'n Goblins Un juego lanzado por Capcom para numerosos sistemas Yo estoy usando la versión de arcade del año 1985 Consiste en superar el primer nivel sin que nos golpeguen con una vida Veamos qué tal nos sale Ahí vienen los zombies, así que me voy a poner a saltar Voy a intentar ir un poquito rápido, pero con paciencia Vale, mato el zombie de ahí, me doy la vuelta, mato al otro zombie Ahí viene un pájaro, ahí está la planta que lo que hago es que me escupa la primera vez, le pego antes de que me escupa la segunda Salto Y ahora hay otra planta Le vuelvo a hacer lo mismo Y listo, ahí está el zombie que parece Goku A todo esto, no sé por qué tendrá complejo El pobrecito Y ahora viene este demonio asqueroso Que lo odio Intento darle, intento darle Y me dio Pero bueno Aquí lo que me importa a mí es participar No lo he conseguido, pero bueno No me he muerto Voy a intentar llegar hasta el final del nivel, al menos Espero llegar Espero Salta, 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 salta Ahí estamos Bien, bien Ahora estas tres armaduras Y ahora Las salto por acá No me dan Vienen otras tres Uy, uy, uy Que me da esa La maldita planta carnívora Me parece la de la película Y ahora aquí vienen los enemigos estos Que van volando Que te lanzan como lanzas Son súper jodidos Y ahí Estoy empezando ya a temer aquí Y digo Uy, que me da, que me da, que me da Que me da Y en ese momento Me baja el enemigo Me mata, me cago Me cogí, me mató Y dije bueno Da igual Venga, por lo menos voy a intentar llegar hasta el final del nivel Ya que no lo supero Voy a intentarlo llegar Ya sabéis que yo en Ghost and Ghost Y Ghost and Goblin No soy Un artista así bastante malo Y mira que me gusta este juego Oye, ahí me da ese O sea, más coraje a mí no me pudo dar ahí Que me dio ese bicho O sea, dije No quiero morir otra vez Anda Los quería Y ahí otra vez Estas gentes Que son más pesados Que nadie Vienen ahí Hacerme la vida un poquito más feliz Pero que va Me la joden bastante A mí me doy la vuelta Porque si no Se vuelven para atrás Los cartones De atrás para adelante Perdón Y la planta Y dije bueno Ya la planta y me mata Y no, me mató Menos mal Y es que esos bichos Son como una mosca Cojonera Por saco que dan Y bueno, ahí viene el jefe Que es el jefe de lo más fácil Este machote Que parece un ciclo pedopado Vestido de blanco Ahí con su armadura Asado masoquista Y bueno El jefe cayó Cojo la llave Y me vuelvo a ser una persona Más feliz que nadie Cuando la armadura aparece Y bueno amigos y amigas de YouTube Yo me despido aquí Espero que os gustase el vídeo Que participéis en el desafío De Chris Big Project Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos y todas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video